Pues en definitiva, esta es la casa. ¿Te vas a quedar a dormir? Sí. Deberías saber que la casa está encantada. Ah, pues dígale que yo también estoy encantado de conocerla. En esta vida todos nos relacionamos con otras personas. Unos nos relacionamos con un tipo determinado de personas y otros con otro tipo de personas. Todo esto va a depender de qué es aquello que le gusta a cada uno más. Y con qué tipo de personas te sientes más cómodo. Pero absolutamente todos nos vamos a encontrar con tres tipos de personas en nuestra vida. Y en este vídeo vamos a hablar de esos tres tipos de personas. Este tipo de personas, por desgracia, no abunda mucho. Pero seguro que en alguna ocasión, en algún momento de tu vida en el que lo has pasado mal, o has estado muy jodido, alguien estuvo a tu lado ayudándote. ¿Y sabes qué? Es posible que no se lo hayas agradecido lo suficiente. Incluso posiblemente, alguna vez, esa persona te necesitó a ti y tú no estuviste ahí. Piénsalo. Adri, ¿qué te pasa? ¿Qué estás ahí tirado? Pues nada, tío. Mi mujer que me ha dejado por otro y encima se ha llevado los zagales y se ha quedado con la casa. Esto es un desastre. Esto, tío. Lo siento mucho, tío. Vente, que te puedes quedar en mi casa a dormir. ¿También o qué? Vamos para allá. Vamos, dale. Seguro que en algún momento de tu vida, algún amigo o incluso tu pareja, te han abandonado en una situación difícil. Y como dijimos anteriormente, quizás tú sí estuviste al lado de esas personas cuando lo pasaron mal. En estos casos, hay que saber evaluar la situación. Porque puede que esa persona te haya abandonado y ni siquiera se haya dado cuenta de que lo hizo. O puede que sí se haya dado cuenta y lo haya hecho a drede el hijo put. Camarero, otra cerveza. Hostia, tío. ¿Qué haces ahí? Juanfra sentado solo. Pues nada, tío. Mi hermana que ha tenido un problema con el marido, que se lo dije. Que el cabrón este le iba a hacer daño porque es un hijo de puta. El tío este contando. Y encima, tío, el banco nos quiere echar de la casa. Y esto es un desastre. Esta noche no sé ni dónde voy a dormir. Y estoy bastante preocupado, tío, por eso. Kifate, esto es una mierda, tío. Ah, pues bueno, pues que vaya, todo bien. Estos sí que son cabrones. Las personas que te meten un apuro de tres pares de cojones. Así por todo el morro. Pero espérate. Que lo más gracioso del asunto es que hay un montón de personas que siempre meten a otras en este tipo de situaciones. Y aún así la otra persona sigue siendo su amigo o su pareja. Gilipollas. Que viva el sufrimiento. Me cago en la hostia. Si tú eres de los que aguanta a una persona así, háztelo mirar. Y si eres de los que pone a otras personas en situaciones difíciles, eres un poquito hijo de puta. ¡Tracas! Esto sí que es follar. Pero con mi marido, Adrián, ¿qué hacemos? Pues tú a tu marido déjalo y nos quedamos los dos con la casa y nos quedamos con todo. Ah, pues sí. Voy a hacer eso, me estoy más a gusto contigo. Esto sí que es vida. Le quito a estos topollas de ladro y las a mujer. Me quedo con su casa. Y mi madre que me decía que estudiara, que no iba a tener nada en la vida. Aquí me han tenido como un señorito. ¡Tracas! Ahora que he dejado a mi marido por ti, ya sabes que tienes que empezar a trabajar, ¿eh? Hay que alimentar a mis dos hijos. ¡Me cago en la puta que viene con crío! Todos nos vamos a encontrar con estos tres tipos de personas. Pero lo importante es, ¿qué tipo de estas tres personas eres tú? Siempre intenta ayudar a los demás, ya que esto te hará sentir mejor contigo mismo. Y hasta aquí hemos llegado, Piltrafas. Recuerda darle like al vídeo si te gustó. Suscríbete para ser parte de la banda Piltrafa. Dinos aquí abajo en los comentarios qué tipo de estas tres personas eres tú. Y recuerda cada noche a hacerte un Vladimir, una paja y a dormir. Pues nada, tío. ¡Hace que me cago! ¡Ah, pues sí! Voy a hacer eso, me estoy más a gusto contigo.